¡Mendete la piste! ¡Cabia! 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 ¡Luis! 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 ¡Sabeo! Estamos hablando muy flojito porque es el cumpleaños de Luis y hemos preparado un regalo. ¡Mirad! ¡Nueve regalos! ¡Muchos regalos! Mira, os vamos a explicar un poquito la sorpresa que hemos preparado. Aquí tenemos un súper regalo y unos cuantos regalos. Entonces le hemos robado el móvil. Yo le llamaré por teléfono. Entonces cuando llegue al teléfono encontrará un globo con una prueba. Tendrá que explotar el globo como el culillo. El culillo. Entonces saldrá una nota que escribirá, por ejemplo, por ejemplo, os digo, Jalempo, a donde tú duermes y cumples tus bonitos sueños. Tienes que ir a buscar por lo que hay. Como yo he cogido un regalo. Entonces habrá un globo hinchado que también nos tendrá que pegar el culo. O sea, nos falta todavía por preparar algunas pruebas. ¿Veis? Aquí tenemos las notas. Las notas que irán dentro del globo. Aquí una pequeña sorpresa dentro de un globo también. Sí. Para, para. Pero lo mejor de lo mejor es una sorpresa que le daremos al principio de todo que le ha preparado Giselle. Que lo enseñamos después. Lo enseñamos después la sorpresa. Así que vamos a acabar de preparar la sorpresa. Seis horas después. Bueno, chicos, ya tenemos todas las sorpresas. Ahora falta repartirlas por la casa. Y tenemos que ir a colocar en el jardín. Este que lo dejamos. La ducha, la ducha. Uah, sí, cuando entre lo verán. No, aquí está bien, está bien. Sí, sí. Cuidado. Está bien encender la luz para que podáis ver. Mira, le hemos puesto el globo. Le hemos puesto el globo. ¿Qué has visto pasar? El papá. No me diga. Ay, que sale. No me ha pasado. Ya he hecho. No me ha pasado. No me ha pasado muchísimo cuidado, eh. Uy, pues venga, ahora faltan los globos. Ay, madre mía, que no nos vea, que no nos vea. Pásale, salvo. Corre, corre, vamos, deprisa, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Por aquí juntito, más juntito. Juntito es lo más. Me gusta nuestro... Enchufe. Enchufe. Qué bonito se ve. Ahora vamos con mucho cuidado. Venga, vamos con mucho cuidado para la habitación y vamos a llamarlo. Te está llamando. Por aquí. Estás llamando su teléfono. ¿Avisamos al papá que se está sonando un teléfono? Papi, te está llamando. Te está llamando. Está aquí, está aquí, está aquí el teléfono. Te lo habrás olvidado. Aquí, aquí. ¿A dónde? Te pido mi llamada. Ay, hueca, corre. Te lo habrás olvidado tú. ¿Quién la ha subido o algo? Pues no sé quién es. ¡SORPRESA! ¡CUMPLES! 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 ¡SACA YA MAGA! ¡SACA! 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 ¡CUMPLES! ¡SACA! ¡Esto está seco! Me habéis puesto una magdalena dura Espera, espera Que la Mireia pone unos planos Me habéis puesto una magdalena dura No te pongas ahí que se te ve feísimo Está malísimo Uy, que se me veo gordo así Me habéis puesto Así Mireia Pero por qué te parece eso de la policía cuando nos pichan ahí delante ¿Dónde está el cadáver? ¡Aquí! A ver, ¿qué nota me habéis puesto? ¡No! ¡Aquí! ¡En detrás! Explótame con el pompis ¡Con el pompis! ¿Cómo? Uy, va a tirar el teléfono para atrás En vez del globo ¿Cómo lo puedo petar con el pompis? Estoy muy pequeño, ¿eh? ¡Ah! ¡La nota! ¡La nota! ¡Ay! ¿Dónde está la nota? ¿Dónde está la nota? ¡Aquí! ¡Se quedó en mi culo! A ver, pone Luis Eres el chico más guapo de todo el universo mundo mundial Va a ser que no ¿Dónde? ¿Esto qué es? A ver ¿Una cita ciega? ¿Dónde siempre tienes tus mejores sueños? ¡A dormir! ¡Venga! ¡Ay, mi espalda! ¡Mi espalda! ¡A ver! ¡A ver! ¡Venga, mi espalda! ¡Venga, mi espalda! ¡A ver! ¡Súbame en frente! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Pues no! ¡Aquí! 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 ¡Miré ya! ¡Por favor! ¡No hagas estas cosas! ¡Delante de las niñas! ¡Aquí! ¡Para! ¿Quién da cumpleaños? ¡Aquí! ¿Qué? 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 ¡Bolsa más guapa me han regalado! ¡Preciosa! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¡Hola, qué guapos, ¿no? ¡Mira que hay más regalos! ¡Me encantan, eh! ¡Hay más regalos! A ver, vamos a ver ¡Más regalos! ¡Otra bolsa! Pues si solo me regalan bolsa estas chicas ¡Mira! ¡Del Tommy Jerry! Estos yo sé que los he elegido ¡Mi Claudieta! ¡Aquí! ¡Se me ha pegado mono! ¡A ver! ¡Oh! ¡Esta me encanta! ¡Eh! ¡Papá! ¡Papá! ¡Lo he elegido yo! ¡De las tortugas! ¡Pincha! ¡No voy! ¡Papá! 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 ¡No puedo! ¡Papá! La nota En un lugar Muy íntimo En el lavabo ¡Vamos! Aquí tenéis Frío ¡Alejado! ¡Cárdenas! ¡Frió! Mi intimidad está allí ¡Alejado! 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 ¡Qué bonito! ¡Tu pie! ¡Tu pie! ¡Tu pie! ¿Esto qué es? A ver... Esta forma... Esto solo te puede ser una cosa... ¡Una colonia! ¡Me encanta esta colonia! No la voy a enseñar porque se nos va a irse a copiar Porque yo muero... ¡Tremendo! ¡Y la voy a dar! ¡Alejado! 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 ¡Esta es la mejor! ¡Alejado! Bueno... ¡Luis! Este es tu final... ¡Te van a matar! ¡Vale! ¡Tienes que beberte toda la colonia! ¡Tienes que beberte toda la colonia! ¡Como de ser! ¡Ah no, no! Perdona... Mireia no mires detrás que tienes un fantasma... ¡Alejado! ¡Alejado! No, ahora en serio, a ver... Donde compartimos nuestros mejores momentos en familia... Y con nuestros seguidores... Y dos corazones, ¿por qué? Porque te quiero mucho... ¡Por favor! ¿A dónde piensas? ¿A dónde piensas? Arriba... Arriba ha compartido mis momentos... ¡No! Ha compartido... Fuera a la piscina... ¡Cuánto! ¡Cuánto! ¿Dónde? ¡No veo nada! ¡Ah! ¡Este hombre! ¡Ahí dentro! ¡Está ahí dentro! ¡Encerra al papa! ¡Corre! ¡Encerra al papa! ¡Que se mueve el castillo solo! ¡Encerra al papa! ¡Aquí no hay nada, eh! ¡En la piscina! ¡Está la piscina! ¡Nada! ¡Oh! ¡Que bonito! ¡Me han encantado los globos! ¡Ha sido un regalo! ¡Fantasta en estos globos! ¡Vamos! ¡Mita! ¡Mi sab�a esto! No, te desacento... Yo no sé... Esto pesa mucho Eso significa No tira la guardia Bueno chicos Solo quiero decir que os quiero muchisimo Muchas gracias por este regalo Y a mi no me quiere No Ahí dice Pues no Es una caja que te gusta Es por el otro lado Que si no la puedes abrir Acabo de ver una cosa Que me ha encantado Oh my god Pero Es una pasada Que pasa? 1 y 9 1 y 9 1 y 9 2 y 9 Os metes en la pista Luis 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 De verdad que este hombre no cambiara nunca Que no quiere que me tiren La Claudia se fia de mi Y se coge de la mano porque no quiere que la tire Luis Después del sofoco De ver este pedazo de regalo Que me ha hecho mi pedazo de familia Os doy las gracias Por liarla ¡Ay! Se la cayó el fer d'ahí ¡Alma! ¡Alma! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Alma! ¡Corre! ¡Ay por favorita no se atreve! ¡Y Alma! ¡Qué bonito! ¡Alma mira! ¡Ay! ¿Qué pasa Alma? ¡Hola! ¡Hola guapa! ¡Vamos Alma ven! ¡Ven! ¡Ja ja ja ja! ¡Y el cernito! ¡Ay! 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 ¡Te puedes tirar con mi! ¡Vamos Alma corre! ¡Te puedes tirar con mi! No! ¡Está llorando! ¡No se atreve! ¡Vamos corre Alma! ¡No! ¡Te puedes tirar con mi! ¡Ara! 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 ¡Se me ha quedado un poquito y! ¡Ara! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ah sí, papá! no como has dicho antes ese arroz mira que chula a ver un selfie soplando las velas una mira ella pero ponte tu ahí hay hay una dos y bien que guapa mira ay que chula oh my god la vamos a poner para que la veais a ver la foto de Giselle oh my god pues chicos solo quiero deciros oh my god que compartiria este pastel con todos vosotros pero no lo puedo compartir porque esto es un poco por aqui no podia pasar un pastelito asi 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 oh my god wow chicos os queremos muchisimo espero que os haya gustado este video nos encanta compartir estos buenos momentos con vosotros y os queremos os adoramos y nos vemos muy pronto Música Música Música